¿Quién lo contrató? Nadie, nadie. Volteenlo. No, 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 espere, espere, espere. Espere, ¿qué me va a hacer? ¿Este fue el cuchillo, potro? Bájenle los pantalones. No, espere, espere, espere. ¿Qué le va a hacer? Le estoy dando la oportunidad que nos diga quién lo contrató. Víctor Unrego, Víctor Unrego fue el que me contrató. ¿Y usted qué? ¿De los nuevos? ¿Por qué se le hace tan raro? Porque siempre los nuevos que mandan son más pelados. Pero usted tiene más cara de viejo que yo. Mucho gusto, Alfonso Zapata. Mucho gusto, Eduardo Ruiz. Qué cuento de su hermanita. Usted es lo que está marcando tarjeta, ¿sí o qué? Oiga, ¿qué quiere? ¿Para dónde va? ¿Para dónde las bandidas, sí o qué? No es que aquí somos nosotros los que mandamos. Aquí ustedes son unas basuritas. ¡Basurita a sus madres! ¡Ey! Interesante. Gracias, señor. ¿Y por qué abandonó ese cargo? Que el día 25 de mayo el señor Ferney Palacio, alias Raúl, fue sometido a desaparición forzada Habiendo sido visto por última vez salir de la pensión ubicada en la décima con doce El mismo día Antiguas rencillas entre él y el señor Manuel Monsalve, aquí presente Ya que este había hecho llegar por medio de un pariente, el sargento Varón Las amenazas frente a la víctima cuando estaba retenido en las instalaciones del ejército ¿Usted me está diciendo que yo lo robé? ¿Dónde está mi dinero? ¿Usted me está diciendo que yo soy un ladrón? ¿Yo cómo voy a acercar? ¿Qué usted me está diciendo? Es en serio Porque se lo estoy diciendo Usted no me puede venir a decir así como así, Rogelio, que la mercancía se perdió y ya Eso fue lo que pasó Demuéstremelo ¿Ah? ¿Qué tal a este? ¿Ah? ¿Usted quién cree que soy yo o qué? ¿Usted no me va a respetar? ¡Mire dónde está parado, pedazo de imbécil! Usted no me va a venir a robar así como así, Rogelio Ah, ¿no? ¿Y entonces qué va a hacer? Dígame, ¿qué va a hacer? Rogelio, si yo no entrego esa mercancía, mañana a mí me matan Y si no se va ella misma de aquí, lo mato yo Yo no me voy a dejar robar, Rogelio Yo le repito Entonces, ¿qué va a hacer? Dígame, ¿qué va a hacer? Bueno A ver Gracias, Harris Bueno, mi señora, yo hasta aquí los acompaño Veo como que está bonito el lugar, vea que la pasen muy bueno Gracias Que lo disfruten Sí, en todo caso, mire, dígale a su jefe que la pasamos muy bien y que todo terminó saliendo mucho mejor de lo que esperábamos Claro que sí, mi señora, muchísimas gracias, como se fue a molestar, de verdad Bueno, pásenlo bueno por en este lugar, ¿listo? Bueno Hasta luego Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien